Coronilla a la Virgen de Fátima Hoy, en este día tan especial dedicado a nuestra Madre de Fátima, entonaremos la coronilla que ella misma enseñó a los tres pastorcillos. Para la reparación de nuestros pecados, los pecados del mundo entero, el perdón y conversión de los pecadores. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, esto es por amor a ti, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Por tu pura Inmaculada Concepción, oh María consigue la conversión de Rusia, España, Portugal, Europa y el mundo entero. Dulce Corazón de María, sé la salvación de Rusia, España, Portugal, Europa y el mundo entero. Dios mío, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, te adoro, Dios mío, Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a aquellos que más necesitan de tu misericordia. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad más preciados de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los insultos, los sacrilegios y la indiferencia con que es ofendido, y a través de los méritos infinitos de su sagrado corazón y el inmaculado corazón de María, les suplico la conversión de los pobres pecadores. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te olvides de suscribirte, compartir, darle like, activar la campanilla, para que más personas puedan beneficiarse de las gracias de todas las oraciones. Dios te bendiga.